Para afrontar los retos que tiene Nicaragua en materia de exportaciones, se realizó el octavo encuentro de productores y exportadores, donde participaron MIPIMES, universidades y empresas privadas. Aquí se presentaron avances significativos del sector, además las nuevas tendencias en el mercado como son los sellos o certificados ambientales, las huellas de carbono, huella hídrica, entre otras. Conocer la exigencia que te está solicitando el mercado internacional, con relación a este criterio ambiental, producir un producto con calidad inocuo, pero también con características ambientalmente sostenibles. Nuestra alma mater aprovechó este encuentro para fortalecer la cultura emprendedora en los estudiantes y docentes que han venido trabajando desde hace varios años en ideas creativas. El evento que estamos participando en este momento es de mucha importancia, debido a que si hablamos de PYMES agroindustriales, todas están relacionadas con producción, y sabemos los efectos que está provocando el cambio climático en todos los sectores productivos. La oportunidad es maravillosa, pues realmente, porque en realidad nos da un pensar de cómo puede ser nuestro futuro más adelante, tomando en cuenta la experiencia de las demás empresas que nosotros andamos visitando y se presentan aquí en estos congresos. Gracias a este trabajo en conjunto entre las empresas privadas y nuestra universidad, este encuentro permitió fortalecer a nuestros estudiantes, a pequeños y medianas empresas sobre estos temas, que les permitirá brindarle a sus productos un valor agregado, con sedios ambientales, con marca Hecho en Nicaragua.